Estamos con Elizabeth Ruiz, quien viaja este lunes para Chicago, donde es su nueva familia, y ella nos va a contar cómo fue su proceso con 1-800 en el programa de Ópera Estados Unidos. Hola, así como ya les dijera, mi nombre es Elizabeth. ¿Quieres saber? 1-800 tenía una súper promoción, pues yo escribí en esa fecha, y de inmediato me contactaron, me explicaron que tenían una charla, y vine a la charla pues con una amiguita, donde iniciamos todo el proceso. Una semana después me matriculé e inicié el proceso. Ok. ¿Cuánto te demoraste en línea? Me demoré más o menos 5 días. 5 días. ¿Y cómo es tu familia? Mi familia es muy, muy amorosa, se ven que son muy expresivos, siempre están dispuestos como si tengo dudas, atenderme, si necesito algo también son muy prontos para responder, los niños son muy, muy curiosos, muy expresivos, siempre quieren conocer cosas de mí. ¿Y cuántos niños son? Son tres niños. ¿Tres niños? Un niño de 5 años, otro de 3 años, y un bebecito que va a cumplir un año del 27 de costo. Perfecto. Y cuéntame, ¿cómo fue tu asesoría en 1-800? ¿Qué crees que fue lo que más te gustó? Bueno, creo que siempre están muy atentos, 1-800, en responder las inquietudes en cualquier momento, incluso a veces como en horario muy temprano, pero muy atentos como en responder. Fue lo que más me gustó, que siempre están pues como pendientes de responder inquietud. Ok. Como sugerencias, sí creo, no soy muy buena en hacer lectura de un paso a paso en lo que hay que hacer, me gustaría mucho un tutorial del Open Room, así sea un video que uno pueda como asesorarse. Esencial. Sí. Perfecto, Eli. Y no, muchísimas gracias. Te deseamos toda la suerte en esta nueva aventura, que pases muy rico, que nos cuentes tu paso a paso en el viaje, y acá bienvenida siempre. Muchas gracias.